Saludos Plagas, soy Volcoy y bienvenidos una vez más a este catador canal. Hoy, The Witcher 3, Wild Hunt, capítulo 78. El vino es sagrado. Otro vampiro lo estoy chantajeando. Tendría sentido, porque si no, The Witcher 3 lo hubiese matado al mismo. Pero suficiente para determinar la inocencia de The Witcher 3. Realmente es. Detlof está siendo manipulado. Algunos lunáticos le han convertido en un herramienta, lo que le hagan a matar. Así se parece. Pero esto es un camino de acción para nosotros. Debemos encontrar Renowet. Renowet, la blackmail, senseless. El lunático o Tintor debe perder detrás de Detlof. Es una idea. Hmm, podría ser worth a shot. Pero ¿qué de Detlof? ¿Va a seguir matando mientras estoy buscando a su amor? No, no. Voy a convencer a que se mantenga su mano. Y asegúrate de que eres un amigo que buscó ayuda. Yo lo esperaré aquí. Y asegúrate de volver pronto o después. ¿Crees que él escuchará? Sí, sí. ¿Puedo esperar con ti, tal vez? No, él te enviará de un milo. Simplemente falla de aparecer. Me lo mejor estaré solo. Tú debes confiarme en esto. Bien. Necesito reportar a la duchess primero. Así sea. Vale, hay una cuestión y es que cuando me encontré con Detlof la primera vez, él me dijo que yo había matado a alguien muy apreciado para él. ¿Puede ser la chica? ¿La muchacha esta que Gerdas mató? En el cuerpo de Delacroix. ¿Pero es que entonces no tendría sentido? ¿Por qué sigue estando manipulando? Un hijo loco. A ver, otra teoría. La chica que maté, teoría número 4. La chica que maté es la Rawanin esta alamante de Detlof. Que había sido convertida por el vampiro que la secuestró. La convirtió en vampiro. Y ella se escapa. Pero le dice. Me atinan a mí y a mí y a nuestro hijo. Es que tiene muchas cosas. Vinculadas a niños, Detlof. El aprecio por el niño de. De la demonivestia. El aprecio por el niño este de. De las botas. La juguetería. O sea, ahí hay un. Un deseo oculto de Detlof. Del hijo. De encontrarse con algo. Con algún hijo. Entonces yo mato a la mujer. Pero aún así el tipo tiene al hijo. Cuarta teoría. El hijo de Detlof. El mestizo. Porque sería mitad vampiro. Mitad. Humano. Porque en teoría. Bueno, no sé. Los vampiros se reproducen. Aquí en The Witcher. No lo sé. No lo creo. Están en teoría muertos. No, no. Podría. Vino de Beauclier. La duquesa me va a decir que lo matemos. Que tenemos que matarlo. Seguramente voy a entrar en conflicto ahí con la duquesa porque. No quiero fallarle a Regis. Y tampoco es justo con Delta. Delta está siendo manipulada. Por cuidar a su hijo o a su esposa. O a los dos. Tengo que quitarme esto. Lo que estoy muy. Toxicoso. N. Bimba. Bimba. Qué bonito esto, loco. Vale. Llegamos a donde la condesa. Duquesa. Reina. Hippie. Allá está. Ah, no. Esa no es. Esa es una estatua. Uy, yo. Hay un personaje nuevo. Garoult of Rivia. Master Witcher. No me equivocaron. Tú llegaste y el problema lo seguí muy pronto después. Paso a la lado. Tengo una cuestión para la duchessia. Finalmente, Witcher. Estamos en tenterhooks. ¿Tú encontraste a Milton? ¿Tú encontraste a Milton? El caso se ha complicado. El caso es más serio de lo que pensamos. El hueso. No lo podíamos matar. No lo manejamos. Te enviamos después de un monstruo y te regresas con nada? Estamos muy desagradables. La situación no es tan simple. El hueso es un vampiro poderoso. Ha. ¿Es este un problema? ¿Es demasiado para un hueso? ¿Un hueso? ¿Un hueso? Pero todo el mundo sabe cómo terminar un vampiro. Draw him by trick into sunlight. O arm yourself with ample garlic and drive a stake through its heart. Garlic's useless against vampires. Summon stakes don't hurt him either. Those methods? Pure invention. Only work in legends and fables. And Buckthorn? When I was a child, Grandmama Ademarta always claimed Buckthorn drives off vampires. Silver sword's your best option for keeping them at bay. But it won't get the job done because only a higher vampire can truly kill another of its kind. Excuses. Ha. Your grace, I shall assemble a batu. Bring the matter to its end at once. The Witcher need but tell us where to find this monster. Hmm. Whoa. This is work for a Witcher, not for your guardsmen. Yet when a Witcher fails, my guardsmen must step in. I'll take my best. Forty hardened veterans. No vampire can stand up to that. Forty? Fifty? A hundred? Doesn't matter. Won't make any difference against him. You have not seen my guardsmen in action. Can they fight fog? Hit a target that moves faster than the wind? How? What creature can do such things? Creatures like this one. Higher vampires, we call them. Each one's a little different. Unique or exceptional, you might say. Some transform into giant bats. Others communicate with animals, command them. Yet all are still brainless beasts. Dead wrong. Thinking of lesser vampires. Alps, Ekemaras, Catacans, for instance. They're ruled by instinct, sure. Attack anything that smells of blood. Higher vampires? They think. They employ reason. Monsters driven by reason. A curious contention. What then do you intend to do? It's way beyond being some monster. This is a powerful being that's walked to the world for centuries. Yeah, impossible. If so great is their power, why have they not killed or enslaved us all? Don't know about our matters. Claro, no les interesa. They don't care about humans one way or the other. And they do not fear we shall wipe them out one day. No pueden. They'd probably be pretty amused if you asked them that. They're well aware of their strength. Then what can we do? Do you have a plan? You have a plan? Try to talk to him. That's our best bet. I cannot believe this. Her grace summons a witcher to kill a monster. Instead, he wishes to chat with it. Know what I'm doing. His lover was kidnapped. He's being blackmailed. Blackmailed? Be so kind as to explain how a vampire might be blackmailed. Higher vampires? They're like us, motivated by emotions, not instinct. Not only are they intelligent to an extreme, they're emotionally rich, capable of feeling many things, even love. This one fell in love with a woman, a human, and he'll do anything to keep her from harm. You do not, I trust, suggest we let Milton's killer go free, or wait until it murders again. We must render it harmless as quickly as possible. Which is why that's my aim now, to prevent further attacks. Vampires only have the problem. Blackmailers at fault chiefly. Kidnap the woman to control the vampire. And what do you propose to do? I'll find the blackmailer, free the vampire's lover. You were to destroy him, not help him. No, you should die. And then I'll be back. Me pagues. Hmm. I admit to being swathed, witcher. You may be right. Do you know anything about the blackmailer? Got one lead. A few scraps of paper. Blackmailer wrote the names of the vampire as victims on them. One of them stained. A drop of wine looks like. So damn little to go on. You've no idea how wrong you are, my dear. Send for the Ducal Sommelier. Hop, hop! Come here, Wine is sacred. Here there is no such thing as a drop of wine, or stains there from. They are stains from a drop of Estest, and the loose. Fioran, no. Your grace wished to see me. Witcher? Show him the paper scrap. Benoit, can you determine which wine made this thing? Oh-ho! Hmm, yes. Yes. The west bank of the Sala, too. That's rather obvious. Aged in barrels of Beauclair oak. Hue, deep burgundy. Clarity, high. It's simple. Sala, the 1269 vintage. That's, that's impossible. The wine is produced at Castell Revelo, especially and exclusively for the wine. Me estoy imaginando yo que esto era una guerra de interés, esa es ahí, brutal. Perhaps some song real was stolen. Sangre real. See if there's not been an incident. Sangre real. ¿Dónde más sobre ese vino? Debe ser un vino tradicional. Sangre real. Sangre real. Familia educal. Mmm. Unless your grace of sommelier is mistaken. In matters of wine, Benoit is never mistaken. If he says it's son real, it is son real. We must ride to Castell Revelo at once. Discover what has happened. ¿A qué lo referís con debemos? Eh, te se queda aquí, mujer. ¿Qué? Your grace wants to go with me? Out of the question. Encima el caballo. I suppose we will sit on our ducal hiney and do nothing while our duchy is in great danger. Your grace, what you propose is far too dangerous. The witcher should go alone. It pleases me to see you gentlemen finally agree on something. But I've made my decision. We shall go. Accompanied by the best possible escorts. You, Captain, and Geralt. We will travel incognito. We've no wish to give the court any reason to gossip. For the duration of this mission, I release you from your obligation to adhere to court protocol. In short, from now on, I am Anna Henrietta. Not your grace. Yes, your grace. Yeah. Ya cagaste. Vamos perro, yo estoy listo, ya hice las secundarias. Se va a poner una capota, ¿verdad? Es que el mod que vi era de huts, de capotas. Me gustó. Mira la capota, yo quiero una capota, yo quiero capota. Es un clásico, ¿quieren pasar de incógnito? Vamos a taparnos todos. Vamos a pasar de incógnitos, pongámonos unos pasamontañas y pasamos en medio del público. Nadie nos va a notar. Camino a castor, el rebelo. ¡Más, ¿Vampire? ¿Has tenido que enfrentar a una vez? Yo tengo. ¿Cómo se ha terminado? ¿Has matado? No tenías que luchas. No tenías que luchas. ¿Has nunca he escuchado a alguien que ha matado a un vampiro? No, de un hombre que ha matado a uno, claro. Pero no ha logrado a matarlo. Últimamente, solo un otro vampiro puede matarlo a un vampiro. Mmm. Unión. Unión. me da a morir necesito 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 cosas necesito un buen pin así me matan dos panteras, loco niño bien danado como te quedo el ojo qué bonita se ve así loco con tanto ornamento en la cabeza si hago así nice ahora no ustedes no serán tenderos por si acaso vendedores ambulantes alguna cosa así vale bien esto ya lo puedo utilizar a mi 650 de plata pero es que esta es 27 es mejor a mi pero es que es iron dig es cualquier espada por peso mira la máscara loco vale podría soltar uff cadenas podría soltar estas vainas r humba al suelo me puedo correr si gracias y 6 q 5 saltinita vámonos no 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 nada que todas no es hay que que la r que la que ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo se va a dar la inspección? Mmm... En inspección... Hablar con él... Mmm... Queremos hablar contigo, creo que va a ser menos sospechoso... Repenimos hacer una inspección, ya es... ¡Epa! ¿Cómo hace inspección? ¿De qué? ¿O qué? ¿Por qué? ¿La orden? ¿Dónde está? ¿Y qué tal es? Vamos a hablar con él... Pero es que si le doy inspección, ¿qué tal que Geralt detecte algo cuando estemos inspeccionando? Vamos a hablar con él. ¿Vale? Came to see you. Got some questions. In this land, it is seen as polite to introduce oneself before asking any questions. This is Geralt of Rivia, a witcher. He has come to Toussaint on my personal invitation. Which is to say... Which is to say I expect you to treat him with the utmost respect. Of... of course. You, Grace. Did you hear that, witcher? Fabricio will be delighted to answer your every question. Want to talk about Saint-Réal. I am at your service. ¿Quién tiene acceso al vino? The Saint-Réal. How many vineyard workers have access to it? Vendimiadores. Vale. You make the wine all alone. At least a dozen others work here. I see you've little notion how wine is made. Grapes travel a long road before they become Saint-Réal. The workers assist me only to the stage of fermentation. I see to the maceration personally, and let no one near the fat. Workers, again, assist me during barreling, but then I seal the etching barrels myself, each and every one. The wine lies in the cellar. Gains character. Once this process is complete, it becomes Saint-Réal. And, as it happens, only I have the key to the cellar in question. ¿Cómo se transporta el vino? Who hauled the barrels to the palace? We have our own garrison. Guards who have served here for years, and would answer with their heads for the wine. Me falta una pregunta, mujer sexy, con tacones apretados. Master Fabricio, we have proof that someone's gained access to Saint-Réal. Someone who should not have, which means one of two things. Either you lie to our face, or you are an idiot, who has had wine stolen from under his nose, and not even realized it. In either case, you shall answer for it. But, but... Silence! And listen. I shall inspect the barrels in person, thus giving you time to reflect. When I return, I expect to hear answers. You shall wait here, Master Fabricio. What if Fabricio is like me as a vampire, consider that. He has his flaws, but I would never suspect him of such a thing. He's been very loyal. He owes all he has to me. His father threw away the family of the church. He has a son of a cyclopea, a dead love. That is all. Fabricio lived as a beggar until I appointed him steward to be with the Ravel. Only then he came out to the house. Thanks. Yes. Let's go. Let's go. ¡Suscríbete al canal! No hay complicaciones, tapado sobre la línea de sedimentos. Aquí está, parrolando. Todo se acercó a primer punto, muy bien y todo documentado. Entonces tenemos que seguir nuestro otro camino. Benoit dijo que el desdain vino de la vintage de 1269. ¡Vamos a encontrarlo! 1972... viene ahí el dato de la cosecha, es verdad, me había olvidado. 1269, vale. Herbalus. El brujo se robó todo. Un martillo, eh. Cuidado. Etz, etz. 1269 también. Est, est. Creo que cada uno de sus mamas ha escuchado este vino. Entre los mejores del mundo. Castel Ravello es conocido por ello. Fiorano, cosecha de 1272. Fiorano, favorite Dandelion, adoro. Ah, sí. Esa paleta de su sofisticado. ¿Eh? Carta sospechosa. Deadlove Van Dererity. Tú no nos conoces, pero antes se conoce mejor de lo que piensas. Vale, esto ya lo leí. Reina Wit. Se llama La Chicuela. Esto fue lo que nos leyó... Eh... Regis. Tres. Cuatro, cinco. De La Croix. Milton de... Peirak. Peirak. Por último que matamos, que mató en los jardines en el invernadero. Pomino, cosecha de 1273. Tres. 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 Arriba entonces. Es Sangreal. Es este. Mira los blasones aquí. ¿Qué es el...? ¿El qué? El... 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 Diminutivo de Sangreal. Sangreal. Cosecha de 1273. 1770. Pero este no es... Ahí es incorrecto, muy bien Aënrit. Quítate de mi camino. Mami. Mami, moverte, mami. Mi amor... Deben haber otros blasones. está. Allá afronta, sí, allá está. Aquí también, eh. Cuidado. Eso también es el San Real. 1268. Este es este, el último. 1269. Un golpecito. Un golpecito con un art. A ver. Espera. Lleno. 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 Es este que está girado. Mira, mira, está girado este. Ah, no, todos están en forma irregular. Vale, pues creo que es este, igual. El último, loco. Es una cosecha que está en palacio. Es una cosecha que está en palacio, mujer. Como todos estén llenos de San Real, es un bidón, es un barril que está en el palacio. Y entonces se complica más la cosa. ¿Te vas a emborrachar, mujer? ¿En serio? Buena idea, eso. ¿Y este? Vale. ¿Y este? Segundo. y él envasa las cosas personalmente y él es el que envasa todo a menos que alguien tenga una copia de la llave de la llave Master Fabrizio, I am very disappointed. But your grace, I... You are a step away from loosing your head. Speak the truth and you might yet keep it. I... I admit it. I... I sold a barrel of Sorreal. I beg you to forgive me. Why did you do it? I couldn't resist the sum they offered. It was enormous. I gave in. Vale, tenemos una pista importante. Quien haya comprado el sang real sabe que es vino de la cata personal de los duques, o sea, de la familia real. Por ende, el tipo aspira a entrar a la familia real. Y como por sentir un... una primera prueba, compró el bidón de... de vino de los duques. Y es muy rico el tipo. O sea, es alguien muy poderoso. Te mostré clemencia. ¿A quién le vendiste el vino? ¿A quién le vendiste el vino? Con el Faisán, se me acercó un aristócrata rico. Decía que era un diplomático que tenía buenas conexiones en la corte. Oh. Me sugirió que nos embarcáramos en una empresa. Algunos de sus clientes habían realizado ofertas mareantes por una sola gota de sang real. Él haría de intermediario. Un intermediario. Implica la cosa. Alto, de pelo negro. Y hablaba con un acento extranjero. Afirmaba que procedía de Sintra. No tengo Sintra en aristocrat en la corte. Ese asunto ya no me interesa. Bajo el manto de la oscuridad en las ruinas del Fuerte Estre. Vinieron a recogerlo como una docena de hombres, todos armados, los que traen problemas. Bendidos. Marcinarios. No eran caballeros. Marcinarios. Vale, vamos a entregar nosotros mismos eso. No lo podemos matar porque se se devela el plan. Alta traición. Estoy listo, ya hice la secundaria, papi. ¿Pensas que algo tengo pelo? Tengo que llevar un carro, ¿en serio? ¿Funciona bien el carro o es un video? No digas que es una cinemática. Quiero llevar el carro. Quiero llevar el carruaje, por favor. Ah, una cinemática. Vale, que era el pasar desapercibido, no es lo nuestro. Mercenarios. Vale. Ah, nuestro favorito vintner. Ya puedo con todo, todos igual. Ay, momento. Puedo ver que estén perdiendo los guardias de la corte loco, no más eran los cuarenta hombres mejores que las equiennes. El vino es sagrado, vale. Es solo yo o nos acordamos de esperar a mi señal? Eso fue el plan, pero... Buen golpe. Buena bien que te reaccionó. No puedo decir cómo se acabó así. A tu servicio. Es una buena lucha. Nos conseguimos capturar uno de los escándalos. Vamos a preguntarle a él un poco de preguntas. Vamos. No necesito que nos like, solo tienes que hacer nuestros trabajos. Eso es. Las relaciones humanas... Al filo, al borde. Ahí, lo justo. Reunámonos con su gracia. Nos espera aquí cerca. ¿Quién te ha enviado? ¿Quién te ha enviado? Su nombre es Dog. Dicen que aplaudió a tu madre. ¿Quién te ha enviado? ¿Tu amor de tu madre? ¿Los llamaron? La arteria, la arteria, la arteria, la arteria. Dejo de ser un ventrículo. Ah, bueno, no. La atraveso, vale bien. Dejo de ser un ventrículo y se muere de perro. Decerca el corazón en la flecha. ¿Te eres la hermana de Boclaire? Vale, esto es para hacerlo confesar. ¿Cuál es la hermana de Boclaire? ¿Dónde viven los toneles? Importante al donde el destino. No sé. Capitán, necesito esa ropa después. No sé. Hornet es el líder. Solo él nunca sabía dónde ir. Pero él está ahí. ¡Mir! ¡Ese! El primer barril fue a un barrio en el puerto. Pero donde este fue encontrado, no sé. ¡Esto es verdad! ¡Tienes que creerme! Vale, el tipo que los contacta es muy inteligente. Utiliza muchos intermediarios hasta el punto, hasta que las cosas lleguen a él. De esa forma, si tiene que eliminar a un intermediario, lo hace y se rompe la cadena de investigación. Es un clásico eso, realmente. Lo que suena en Colombia para contactar sicarios. El Cintriano. El Cintriano. Es lo que llamaban. Nunca lo he visto, pero sé que él ha mostrado a un hombre para este caper. Eso es lo que ellos decían, que trabajábamos para el Cintriano. No sé nada más. Suérez. Suérez. Esce la verdad. Matenlo. A ver, cuento con la señora Henrietta. Ojo. Va a haber mandanga. Let's go to town. Geralt no puede estar solo con una mujer porque no perdona. Geralt no perdona. Y le pasó a Keira. Le pasó a Merigold. Le pasó a Jennifer. Le pasó a Shiny. Le pasó a una... Eh... Mujer de Skelly llamada Freya. Le pasó a otra mujer que jugaba a Wynn en... En un obligado. No, perdona. Este tipo... Afila las pavas. Seguido. Seguido. Hay algo que me gustaría saber. ¿Cómo puedes ser tan maldito, Carl? El efecto de mis mutaciones. Los huyos no es raro. No es raro. ¿Qué si algo ha sucedido a él? El capitán parece que un hombre que puede cuidar de él. Quizás lo puede. Pero este Cintrion parece que no es un bandido común. Él conseguió robar el vino de Jukul Wynn... ...de bajo la gana de mi guardián. Solo aprendimos de ello a través de una coincidencia. Y fue él quien especificó las víctimas para el vampiro. Uno debe ser excepcionalmente confiado... ...de blacar a ese tipo de monstruo. El Cintrion tiene que ser un intermediario también. El Cintrion podría ser en realidad un intermediario. ¿Qué tal, perro? ¡Damos igual, perro! ¿Qué tal? No sé si no es que este Cintrion está detrás de la cintrion y la cintrion. Puede que solo se ha cumplido el vino de la cintrion. Incluso si es así, él le sacó el vino a la cintrion. Como yo veo, eso hace que él un acompista. Necesito encontrar el Cintrion. Si no es responsable de los muertos. Incluso si no es de él, él puede saber la identidad de la cintrion. ¿Es por qué? A ver, está matando... ...o estuvo matando... ...o estaba matando... ...ex... ...paladines, excaballeros, ¿no? Capitán, ¿por qué tanto? Nos esperamos un tiempo antes. Este Cintrion no funciona solo. Estamos luchando una organización, no solo un hombre. Bandits atacaron a nosotros, no una pequeña fuerza, ¿no? Uno de mis chicos tiene un brazo, otro, un brazo, un brazo. Lame para la vida. Y la palabra en la calle es que hay un hefty bounty en tu cabeza, Geralt. Está grande, no me importa. Está ferro. Una puerta de feisando. Ahí, la feisando nos dio una mano. Una deudoría recordó el vino en un nobel, quien habló con un acento centrión. ¿Qué pareció? Su descripción no fue útil. Llamada, bien vestida, con una cinta. No hay marcas distinguibles. Esto podría ser nadie. Pero ella se recuerda a su compañera femenina muy bien, como la reconocería. En el brazo de la cintrion fue Cecilia Bellant. Cecilia Bellant. La robadora. Ella dijo que ser donada. La fiesta. Lo mismo. Nosotros fuimos a su casa, de repente. Cecilia no estaba ahí, pero nos preguntamos a sus servidores. Un compañero de la cinta aclaró que Cecilia se encuentre a un cintrion de la noche. Ella le invitó a una recepción montada por el Mandragora. Debe ser un barbecuerat, pero bueno. Debe ser un barbecuerat, pero bueno. Debe ser un barbecuerat, que se convierte a una recepción. Artística. Al cada vez y de nuevo, de montan Soares. Solo patróns guayas. Se los invitó a una retta. Se van a invitar a una retta. Hay que entrar en mascarados Va a entrar ella como mecenas Geralt como acompañante Máscaras Es que es casi lo típico Me van a vestir verdad Vale Tengo que vestirme bonito calvo Otra vez Opcional ponte un atuendo de Ana Que Ana Henrietta considera propiedad para la velada Vamos a hacerlas completas Y llevo esto Lo que es caso Adara del Manco Hacía de prensa desde una altura normal Incluso musculosa Un falsificante Un falsificador de arte Demian Vale Voy a dejar de momento muchachos El video por acá Siguiente capítulo Geralt se viste de noble Aunque el Geralt se viste de noble Geralt se queda Voy a dejarlo por aquí Luego continuamos con el atuendo de Geralt No hace gesto ni nada Es un gesto Geralt Si les gustó el video Déjense un like Caso que se vea Coméntense algo ahí abajito Y suscríbanse al canal Nos vemos la gana Recío Veo 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 Gracias por ver el video.